Si uno realizara una búsqueda en PadMed como habitualmente lo hace en Google, probablemente escribiría las palabras claves que en este caso para la pregunta planteada inicialmente podría ser Physical Activity y aprovechando el menú desplegable que ofrece PadMed, uno podría seleccionar alguna de las opciones que nos da inmediatamente. Al hacer una búsqueda con palabras claves sueltas sin conectores, la consecuencia es que obtendremos muchos resultados y no necesariamente todos ellos van a estar relacionados con el tema de la búsqueda. Puede ser incluso que encontremos resultados relacionados a los costos en salud asociados a la inactividad física que no tienen relación directa con estrategias para bajar de peso mediante ejercicio. Gracias por ver el video.